El plan de vacunación no es que está en la etapa final, sino que nosotros dejamos de trabajar en el casino y a partir de diciembre la vacunación que continúa contra el COVID se lo va a absorber lo que es atención primaria, los centros de salud, bueno, de las dos ciudades. Y en Torwin ya se está vacunando en el CAT. Así que pasará a ser propiedad de los centros de atención primaria. ¿De todos? En Ushuaia se está pensando comenzar por un centro de salud por cada área, que sería el centro 9 que está en Andorra, el centro de salud número 3 que está en el centro, en Los Calafates, y el centro de salud número 8 que está en el río Pipo. ¿Y actualmente cuál es la situación del plan de vacunación? ¿Qué vacunas se están aplicando y a quiénes? Bien, entonces empecemos de lo más sencillo y vamos complejizándolo. Primeras y segundas dosis, demanda espontánea, de lunes a viernes, en el horario en el que el casino esté abierto, pueden venir a aplicarse primera o segunda dosis. Los niños estamos completando los esquemas de vacunación, mañana jueves nos toca a los niños de 9 y 8 años y en las próximas semanas concluiremos ya con los niños de 3 años. Los adolescentes el día viernes concluyen su esquema completo, estamos vacunando con segundas dosis, el día viernes completamos con todos los adolescentes. Todos los niños y todos los adolescentes que hayan quedado pendientes porque se vacunaron en fechas posteriores a cuando fueron convocados, se van a poder seguir vacunando sobre todo en las últimas dos semanas de noviembre y si no después en diciembre ya lo pasarán a hacer en los centros de atención primaria. Estamos vacunando con vacuna adicional, que es a las personas que no llegaron con su esquema primario, con sus dos vacunas iniciales, a ese nivel de anticuerpos esperado, a esa inmunogenidad, a vacunarse con una tercera dosis y esas personas son las que recibieron dos dosis de Sinopharm mayores de 50 años o los inmunocomprometidos, entendiéndose como inmunocomprometidos, los que recibieron trasplante, las personas que viven con VIH, las personas que reciben medicación oncológica, tratamiento oncológico o medicación inmunosupresora. Esas son dosis adicionales. Y comenzamos el día lunes a vacunar con la dosis refuerzo. Dosis refuerzo es lo que le va a tocar a toda la población que se vacunó con dos dosis. Esta es una tercera dosis, dosis de refuerzo, que se va a empezar como al principio de la vacunación, priorizando escalonadamente. Comenzamos con personal de salud y con personas mayores de 70 años y ya el día lunes, martes y miércoles, la semana próxima en Ushuaia, vamos a bajar a 60 años, mayores de 60 años. Por lo tanto, no será a demanda, ¿no es cierto? Eso sí, también es a demanda, porque también ya tenemos una gimnasia adquirida que nos permite dar respuesta de esta manera. Entonces, todas las personas mayores de 70 años o a partir del día lunes mayores de 60 años que se hayan vacunado con cualquier esquema primario, con cualquier vacuna, antes del 31 de mayo, pueden venir al casino y recibir su dosis de refuerzo. Es el 31 de mayo porque hay que dejar pasar para el refuerzo estos seis meses. Y convocamos también a todas las personas que hayan recibido dos dosis de sinofar mayores de 50 años o los inmunocomprometidos también que se acerquen al casino a un mes de su última dosis, deben recibir su dosis adicional y estas personas en seis meses recibirán su dosis de refuerzo.